La poderosa tormenta ciclónica Tauhtáe dejó al menos 24 decesos y miles de desplazados en India. La tormenta ciclónica potencialmente peligrosa Tauhtáe tocó tierra el lunes 17 de mayo sobre la costa de Saurastra, Gujarat, India y provocó al menos 24 decesos y más de 200.000 desplazados. Esta es la primera tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Océano Índico Norte de 2021 y la más fuerte que ha golpeado a Gujarat desde 1998. Al tocar tierra, la tormenta generaba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con ráfagas de 195 kilómetros por hora. El martes 18 de mayo, las lluvias torrenciales continuaron golpeando el norte de Konkan, incluida Mumbai. Las autoridades emitieron advertencias de inundaciones costeras repentinas. La Armada de la India lanzó una operación de búsqueda de 96 personas desaparecidas a bordo de la barcaza P-305, operada por el explorador estatal Oil & Natural Gas Corp. La barcaza primero quedó a la deriva y luego se hundió en un campo petrolífero cerca de la costa de Mumbai el martes por la mañana, después de que el ciclón Tauhtáe, categorizado como extremadamente severo, atravesara la costa occidental del país. Se registró dos enormes grietas en Jalisco, México. La pasada semana, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Sayula, en México, reportó dos grietas enormes en la tierra que se extienden desde la laguna de Sayula hasta la autopista Guadalajara-Colima, en Jalisco. El personal de Protección Civil y los bomberos acudieron al lugar para inspeccionar las grietas e informaron que posiblemente éstas se abrieron debido a una falla hidrogeológica. Las autoridades afirmaron que, a pesar de los trabajos en la carretera, ésta permanecería abierta al tráfico. Sin embargo, advirtieron a los automovilistas que tuvieran extrema precaución. A través de un comunicado, la Protección Civil dijo que, por efecto del riesgo geológico, se mantienen bajo vigilancia dos fisuras que afectan los caminos a Usmahak y el camino libre a Ciudad Guzmán, en las que ya trabaja personal de la Administración Vial, Obras Públicas y la Unidad de Protección Civil Estatal y Municipal. Un sismo poco profundo de magnitud 5.4 en Irán afectó a 25 personas. El domingo 16 de mayo, un sismo registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de magnitud 5.4, sacudió cerca de la frontera entre Irán y Turkmenistán. La agencia reportó una profundidad de 10 kilómetros. Por su parte, el Centro Sismológico de Irán registró la misma magnitud con epicentro localizado en la provincia de Khorosán del Norte. Los medios locales dijeron que el sismo provocó daños materiales considerables que afectaron a unas 25 personas, pero no se reportó decesos. Los medios locales dijeron que el sismo provocó daños materiales considerables que afectaron a unas 25 personas, pero no se reportó decesos. Se registró al menos 18 réplicas de moderadas a fuertes durante las siguientes 19 horas. La provincia afectada está ubicada sobre fallas activas e importantes que en ocasiones provocan fuertes terremotos. La falla más importante del norte de Khorosán es la falla de Esfarayén, que tiene aproximadamente 170 kilómetros de largo, informó un medio local iraní. Se registró actividad eructiva en el volcán Sangai, en Ecuador. El volcán Sangai, en Ecuador, registró el domingo una fuerte actividad eructiva y expulsó una columna de ceniza con una altura aproximada de 12,2 kilómetros sobre el nivel del mar con dirección al norte. El Instituto Geofísico de Ecuador pudo captar imágenes satelitales donde se observan dos nubes de ceniza. Las autoridades dijeron que podría verse caída leve de ceniza volcánica en las provincias de Morona, Santiago, Tunguragua y posiblemente Chimborazo y Cotopaxi. El sábado 15 de mayo, el Instituto comunicó haber detectado señales asociadas con flujos de lodo y escombros y advirtió a la población local que las fuertes lluvias podrían removilizar el material acumulado, generando flujos de lodo y escombros que descenderían por los flancos del volcán y desembocarían en ríos adyacentes. La última erupción significativa en el volcán tuvo lugar el 11 de marzo de 2021. Intensa granizada causó severos daños en Albania. Una impresionante granizada golpeó la provincia de Escodra al norte de Albania y dejó un panorama no visto en años. La tormenta generó acumulaciones de granizo de un espesor de hasta 0,5 metros de hielo en las carreteras. Las autoridades locales dijeron que el sector más afectado fue el de los cultivos. La tormenta fue inusualmente larga, de casi una hora y cubrió toda la ciudad, informaron los medios. Ciudad ecuatoriana fue golpeada por la peor inundación en 11 años. La ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, en Ecuador, experimentó el sábado 15 de mayo las peores inundaciones en más de una década, indicaron los medios. Cientos de personas se vieron afectadas por las inundaciones, que según las autoridades, fueron las peores desde el año 2010. Al menos 70 casas resultaron dañadas o destruidas por las inundaciones de hasta un metro de profundidad, informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Tres ríos de Cuenca se desbordaron. El río Tarqui registró niveles históricos llegando a los 249 metros cúbicos durante el fin de semana. Este es el peor desastre natural que hemos enfrentado en años y nuestra policía, bomberos y personal de servicios públicos están haciendo todo lo posible para proteger la vida humana, el ganado y la propiedad, declaró el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Una de las zonas más afectadas fue el Carmen de Guzo Bajo, donde las calles literalmente se convirtieron en ríos y afectaron a la población. Miles de residentes afectados por tormentas que no dejan de golpear a China. Una tanda de fuertes tormentas golpeó la ciudad de Yueyang, localizada en la provincia de Hunan, China. Los medios locales informaron que más de 100.000 residentes se vieron afectados debido a las inundaciones y los fuertes vientos. La ciudad de Yueyang se encuentra a 170 kilómetros al suroeste de la ciudad de Wuhan, donde se han estado reportando fenómenos meteorológicos inusuales y extremos, como los dos tornados destructivos y mortales que causaron al menos 12 decesos. Las tormentas generaron vientos de hasta 133 kilómetros por hora y destruyeron casas, arrancaron árboles y líneas eléctricas en partes de la ciudad. Esta situación obligó a evacuar miles de miles de personas. El lunes 17, las autoridades pronosticaron más rondas de lluvias intensas y se advirtió a los residentes sobre posibles desastres geológicos, como inundaciones y deslizamientos de tierra. Lluvias torrenciales elevan el nivel de los ríos del Amazonas a niveles casi récord en Brasil. Los temporales severos que han estado golpeando la región de la selva amazónica de Brasil han provocado el aumento de los ríos a niveles casi récord, afectando a ciudades y amenazando la ciudad de Manaos, indicaron los medios. Las autoridades dijeron que el nivel del agua en el río Negro es el tercero más alto de la historia y puede superar la inundación récord del año 2012. Según la Defensa Civil, cerca de 400.000 residentes ya se han visto afectados por las inundaciones. El lunes 17, el desborde del río Negro provocó anegaciones severas en las calles de Manaos. El portavoz de la alcaldía afirmó que el nivel del agua registrado es el tercero más alto en la historia de la ciudad. Si continúa así, pasará a la inundación récord registrada el año 2012. Inundaciones obligan a las autoridades a declarar estado de emergencia en los estados de Texas y Louisiana en Estados Unidos. Estos últimos días, tormentas severas han estado golpeando partes de los estados de Texas y Louisiana. Las inundaciones obligaron al Servicio Meteorológico Nacional a declarar una emergencia por inundaciones repentinas. Se reportó inundaciones generalizadas en todo el lago Charles, que vio su tercer día más húmedo registrado el lunes 17. Los meteorólogos pronosticaron varios días de fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones y afectar zonas urbanas en partes del este de Texas, Oklahoma y el oeste de Arkansas. También se informó de tormentas de granizo que arrojaron piedras de hielo de hasta 10 centímetros de diámetro en Texas. Las ciudades principales que están bajo amenaza de tormentas eléctricas severas son Oklahoma, Dallas y Austin. Las autoridades también remarcaron que si los campos de cultivo no pueden drenar lo suficientemente rápido el agua, podría haber daños considerables en toda la región provocando retrasos en la producción. Alex Zosnowski, meteorólogo de AccuWeather, advirtió que si las lluvias persisten, es probable que se produzca un desastre por inundaciones, especialmente al este de Texas. Meteorito brillante provocó un boom sónico en Brasil. El lunes 17, un meteorito brillante, brillante a plena luz del día, se observó cruzar el cielo en el estado brasileño de Bahía. Según los reportes, el evento fue seguido de un fuerte estruendo, conocido también como boom sónico. El ruido fue escuchado por pobladores de la región de Macaúbas Brotas. El bólido fue detectado por el satélite meteorológico GOES-16 y cuatro cámaras de clima en vivo. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Gracias!